El sello del Espíritu Santo da la garantía al ser humano de ser propiedad de Dios y tener vida eterna. El Espíritu Santo fue enviado como nuestro Consolador después de que Jesús ascendió al cielo, después de su muerte y resurrección. Y en la Biblia nos dice que el Espíritu es como un sello. Pero, ¿qué significa esto? ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando escribió acerca de esto en la Biblia? Estás tú sellado con el Espíritu Santo y ¿cómo puedes saberlo con certeza? Te invito a quedarte hasta el final de este video y oro a Dios para que te dé entendimiento. Porque en este video te aseguro que conocerás cuál es este sello de Dios. Y también estaremos resolviendo cómo saber si lo tienes o no. Y en caso de que aún no hayas sido sellado, ¿cómo puedes ser sellado por el Espíritu Santo de Dios? Te invito a quedarte hasta el final de este video y también a dejarme tus comentarios en la casilla de los comentarios o cualquier pregunta que te surja o que tengas y podamos resolverla en base a las Escrituras Bíblicas. Te invito a apoyarme suscribiéndote al canal y compartir este video para llegar a más almas. Mi nombre es Andeli Suri. ¡Vamos a comenzar! Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Ni yo te condeno. Ve. Y no peques más. Ve a mis hermanos. Y diles, subo a mi Padre. Y a vuestro Padre. A mi Dios. Y vuestro Dios. Dios es Espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en Espíritu. Y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir. ¿Quién es el Cristo? Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. El Espíritu Santo es conocido como el depósito, el sello y las arras, en los corazones de los creyentes. Acompáñame abriendo tu Biblia en 2 Corintios, capítulo 1, a partir del verso 21. Nos dice el apóstol Pablo. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Vamos a resolver primero, ¿qué significa el ser sellado? ¿Qué es el sello? El apóstol Pablo, de la misma manera, nos dice en 2 Corintios, capítulo 5, verso 5. Más, el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. El apóstol Pablo, de la misma manera, nos dice en 2 Corintios, capítulo 5, verso 5. Más, el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. El apóstol Pablo nos afirma que siendo creyentes y naciendo de nuevo, somos sellados con el Espíritu Santo. En el caso del sello de Dios, nos hace referencia al Espíritu Santo. Este es el sello de Dios sobre su pueblo, sobre aquellos que han creído al Evangelio, en que Cristo murió por todos nuestros pecados en la cruz. Y han tenido un arrepentimiento genuino al ser humillados y confrontados en su condición de pecador. Esto es que la persona verdaderamente se ha reconocido ante Dios como un pecador, como un ser humano que está dentro de una carne corrompida, la cual nos impedirá pecar hasta el último día de nuestra vida. Entonces, esta persona recibirá el sello que es el Espíritu Santo. Esto es que somos sellados como propiedad de Dios. La palabra griega traducida como arras en estos pasajes es arrajabón, que significa prenda. Esto es parte del dinero de la compra o propiedad dada como enganche o anticipo para garantizar la seguridad de una propiedad y de lo que resta. El don del Espíritu a los creyentes es el pago inicial de nuestra herencia celestial que Cristo prometió y aseguró para nosotros muriendo en la cruz. Por eso el Señor dijo, consumado es, pues Él a través de su muerte pagó todos nuestros pecados y aseguró nuestra salvación. Debido a que el Espíritu Santo nos ha sellado a través de creer en el Evangelio y arrepentirnos, estamos seguros de nuestra salvación y nadie puede quitárnosla, porque nadie puede romper el sello de Dios en nosotros, ni siquiera el pecado. El Espíritu Santo es dado a los creyentes como un enganche para asegurarnos que nuestra herencia está completa como hijos de Dios y nos es entregada a través del sacrificio de Jesús muriendo por nuestros pecados en la cruz. El Espíritu Santo nos es dado para confirmarnos que pertenecemos a Dios, quien nos da su Espíritu como un don o regalo. Y esto es la salvación a través de su gracia. Mira lo que nos dice Efesios capítulo 2 a partir del verso 8. Es a través de recibir su Espíritu Santo por haber creído al Evangelio y habernos arrepentido en que Dios nos renueva como nuevas criaturas y nos santifica. Somos santificados a través de la santidad de Jesucristo, el cual produce en nuestros corazones los frutos del Espíritu. Esa esperanza que somos aceptos por Dios a través del sacrificio de Jesús y que somos considerados como sus hijos. Por lo tanto, esto nos da la esperanza genuina de que nuestra recompensa y nuestra salvación están aseguradas de la misma forma que un sello garantiza un testamento o un contrato. Dios nos concede su Espíritu Santo como este sello. Esta garantía de la promesa que somos suyos eternamente y para siempre y que seremos guardados en el último día y librados de la ira venidera. Del mismo modo, el apóstol Pablo nos habla de los frutos que da el Espíritu en el corazón del creyente. Acompáñame abriendo tu Biblia en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Nos dice la preciosa Escritura, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Del mismo modo, podemos encontrar que el Espíritu Santo está en nosotros por el hambre que tenemos de leer su palabra. Y aunque haya ocasiones que quizá no tengas muchas ganas de hacerlo, siempre surge el querer compartirle a alguien que encuentras en la calle, un amigo o un familiar, el Evangelio. Es esta necesidad de llevar las buenas noticias a las almas. Del mismo modo, surge la pasión por la oración, orar a Dios y el reunirnos con otros hermanos creyentes. Estas cosas son evidencia de que el Espíritu Santo ha renovado el corazón del creyente, el que ha sido sellado para el día de la redención. Es así como a través del Espíritu Santo y el poder de sus enseñanzas y su guía, somos confirmados hasta el día de la redención. Somos plenos y libres de la condenación del pecado y de la muerte eterna del alma, porque Él nos ha dado vida eterna, debido a que tenemos el sello del Espíritu en nuestros corazones. De esta manera podemos vivir gozosamente, confiados en la esperanza, en que nuestro lugar está asegurado en la presencia de Dios. Y así estaremos con Dios eternamente. Mis muy queridos amigos y hermanos, muchas gracias por llegar al final de este video. Debes tener la seguridad que una vez que tú has creído en el Evangelio de Jesucristo, en creer que Él pagó todos tus pecados en la cruz y te has arrepentido reconociéndote genuinamente como pecador, que inevitablemente podrá dejar de pecar contra Dios ni un solo día de tu vida. Sin embargo, hemos sido redimidos por Aquel que jamás pecó, por Cristo Jesús, el único Santo y el único Justo. Y es así como nacerás de nuevo. Y es así como eres sellado por su Espíritu Santo. Esta promesa adquirida hasta la redención. Hoy te invito a compartir este contenido por amor a las almas y para llegar a más personas que reciban la verdad del Evangelio. Déjame tus comentarios o preguntas en la casilla de los comentarios. De igual manera, te invito a no perderte mi nueva sección La Biblia Hablada por Andele Suri, en la cual estoy narrando los libros de la Biblia del Nuevo y el Antiguo Testamento y que continuamente estoy subiendo este contenido para la edificación del cuerpo. También puedes seguirme en Instagram como Andele Suri Church y dejarme tus comentarios o cualquier sugerencia que tengas. También te invito a seguirme en mi playlist de Spotify y en podcast. Mis muy queridos amigos y hermanos, les envío muchas bendiciones y sigamos firmes en esta esperanza bendita. Que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Maranata, Cristo viene. Mi nombre es Andele Suri y nos vemos en el próximo video.